¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y como bien estáis viendo en pantalla, por fin, se ha confirmado, por fin, ya se ha hecho oficial el evento que vamos a tener en este mes de Halloween, en este mes de Octubre Y para presentarlo, la gente de Ubisoft ha lanzado un trailer que vamos a verlo junto, bueno, voy a verlo junto a vosotros porque sinceramente no lo he visto antes, la verdad Así que vamos a verlo todos juntos, no se sabe cuándo saldrá, eso sí, no han dado fecha, así que veremos a ver cuándo sale, a lo mejor sale mañana, a lo mejor sale hoy No se sabe absolutamente nada, yo solamente digo una cosa, estaros atentos al canal porque si sale el evento, por supuesto, tendréis vídeos y tendréis directo jugando el evento, etc, etc, como si sale mañana, ¿vale? Así que nada, vamos a ver directamente el trailer, cierro la puerta y no aparece las luces, nunca se sabe lo que hay en la oscuridad y me pone un símbolo de un alien A veces es mejor prevenir que curar, bueno, pues vamos a ver el trailer de 50 segundos y luego nos veremos el gameplay que ya tengo guardado, en este caso hace unos años que lo subí ya a YouTube, etc, etc, ¿vale? Así que nada, vamos a darle caña, venga, va, vamos allá, la primera vez que lo veo, eh, vamos a ver qué tal Sí mamá, ahora mismo lo hacemos, perfecto, está en inglés No hay más que basura aquí abajo, tenemos basura a esto ¿Es un muñeco de Sledge? Uh, librito No, esto es una figura de Sledge de edición imitada, un martillo de verdad, qué guapo Mira, el evento se ha dado Vaya, ¿te acuerdas de esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo lo has hecho? No he sido yo, estaba detrás de ti El librito de Dr. Kuss Esto, no sé qué ha puesto, la verdad No lo toques Solo es una película Ha saltado en la estantería Ojo Ah, y pone la película, bueno, yo me parto la polla Ojo Espera, esta no es la versión que yo reconozco ¿Hay una secuela? Parece un remake ¡Oh! Y lo echó por ahí Lo echó por ahí Vale, quiero, quiero verlo, quiero verlo más detalladamente Porque me está centrando en los subtítulos de mierda Y quiero verlo más detalladamente porque hay muchos detalles Hay muchísimas cositas que le gusta dejar ahí a Ubisoft Ahí, un poquito para que la gente, bueno, lo vea, etcétera, etcétera Así que, chavales, vamos a darle caña y vamos a verlo de nuevo Porque me quiero fijar en todo Bueno, lo primero que vemos es a un bebé, muñeco y a un payaso Bueno, me gusta, he mirado atrás porque digo, la puerta está abierta Pero vale, sin problema Vale, vamos a verlo Vamos a verlo, vamos a verlo de nuevo porque hay bastantes cositas en este vídeo A ver, vas allá Ojo, mira, ahí vemos el librito, la película, en este caso de Apocalipse También tenemos el libro de, bueno, del Sitch Invitational Del SI, del evento que tuvimos en su día de Sitch Invitational Una figurita, ¿no? Mira, otra, mira, eso es Sugar Fight Creo que era la figurita de Tachanka Este es el evento, este es el evento de Mute Protocol Este es el evento de Shoutdown que tuvimos hace poquito A ver, y estos libros Ojo, ojo porque aquí puede haber, aquí puede haber más libros De futuros eventos que vayamos a tener, eh Mira, ahí está el evento de, de, de las cajas fuertes No me acuerdo cómo se llama Y se cae el Dr. Kurs En este caso Fijaos esto Pues sí, con esto confirman, amigos y amigas De que Dr. Kurs Vuelve a Héroes 6 como ya Bien se ha filtrado hace unas semanas en el canal Que lo tenéis Por si lo queréis ver, Gameplay también, etcétera, etcétera A ver Meten como una película Y aquí la niña dice algo Aquí la niña Espera, esta no es la versión que yo recuerdo Ojo ¿Hay una secuela? Parece un remake Vale, pues esto nos confirma, amigos y amigas Que no va a ser el mismo Dr. Kurs Que tuvimos en su día Y dice Ahora mismo Está out Es como que ya ha salido Y creo que no está en el juego normal Aunque si ya ha salido No os preocupéis porque tendréis vídeo Y directo en el canal No os rayéis por eso Así que sí Nos confirman en este caso Que Dr. Kurs Vuelve a Héroes 6 De la mejor manera Pero no es el mismo Hay como un remake Han cambiado algo Que como digo Todo eso lo tenéis en el vídeo Que ya subí Hace unos días Así que aquí tenemos El trailer de presentación La verdad que está bastante guapo Ya sabéis que yo soy muy detallista Me gusta fijarme en todo Y la verdad que Hay bastantes libros Bastante películas ¿No? Como el El pago de este vice Hay bastantes películas De eventos anteriores Que hemos tenido En Héroes 6 Como el de Apocalipse Como el de Mute Protocol Como el de Southdown También tenemos ahí Pues el de las cajas fuertes Etcétera Etcétera Hay bastantes eventos De libros En este caso Ahí guardados ¿No? Y el que se cae Es en este caso El de Halloween El de Dr. Kurs La verdad que muy curioso Me gusta El trailer Está bastante Bastante guapo Y ahora amigos y amigas Vamos a ir para Bueno a recordar Cómo era este evento A ver un gameplay Que subí Yo al canal En 2019 Que ha llovido bastante Desde ese momento Así que chavales Vamos a darle caña Vamos a pasar a verlo Sinceramente me apetece Y como digo Para que realmente sepáis Lo que nos vamos a encontrar Más o menos En este evento Así que chavales Vamos a darle caña No tendríamos gente Fijaos Pablito chiquito Bueno esto Hace pues casi Tres años En 2019 Si bueno Tres años La verdad Que auténtica Locura Bueno el marco Y todo que tenía antes Pero amigos y amigas Lo que quiero que veáis Es este evento Lo que quiero que veáis Es pues cómo irá El evento Antes Y si realmente Va a cambiar en algo Cuando lo tengamos En el juego De manera oficial ¿No? Porque ya se ha anunciado Así que no quedará mucho Para que salga Y aquí estáis viendo Como en este caso Los defensores No tenían arma Y eran como invisibles ¿No? Eran como invisibles Puede ser No me acuerdo muy bien La verdad Pero en este caso Estaba Lision Estaba Isla Estaba Frost Estaba Kazkan Estaba Smoke Podías utilizar Las habilidades En este caso De los personajes Pero claro Si le dabas al 6 Te ponías invisible Durante un tiempo Ahí lo vemos ¿No? Era como tu segunda habilidad Te quedabas invisible Durante X tiempo No te quedabas invisible Durante todo el tiempo Por supuesto Estaba Lion En el equipo atacante Y si te movías Estando invisible También Lion Te detectaba ¿Vale? Y es bastante curioso Fijaos eso ¿Cómo me matan ahí? Fijaos Es muy curioso Porque claro Cuando eras invisible No te ven absolutamente nada Ahí me estáis viendo y más Ah bueno No porque Literalmente estaba En otro edificio Pero cuando eres invisible No te ven casi ¿Vale? Ahora me voy a saber A mi cazar Que me pongo A Sledge ¿Vale? Y la verdad Que es muy curioso Porque literalmente En este caso No, no he estado con Sledge Estaba con Pulse Claro, en ataque Solo estaba Pulse Y Lion En serio Pues no me he acordado De esto La verdad Mira, la habilidad de Pulse Era para detectar Cuando estaban en invisible ¿No? Fijaos esto Tenemos una persona ahí Corre, corre, corre Tenemos una persona ahí Qué guapo Este evento Lo que sí me mola mucho De este evento Es que es súper divertido Ojo, ojo La pillamos Los Kazkan flipas Tío Míralo, míralo, míralo Toma Levanta Levanta Pum Está muy guapo Está muy guapo Este evento Está súper divertido Y bueno Dicen que es un remake Así que no es igual Que el evento Que tuvimos en 2019 Que es el que estáis viendo Ahora mismo Sino que es algo diferente Es algo distinto Es algo que no estemos acostumbrados En teoría La verdad Tipo Está muy Pero que muy guapo Tío Mola mucho Mola mucho Diría que es uno de los eventos Más divertidos Y por eso Lo han vuelto Lo han vuelto a sacar como tal Ya se filtró en su momento Ya lo tenéis Ya lo tuvisteis en En su día en el canal Y fijaos como se podían hacer Un montón de cosas Se encerraban Ponías trampas de Frost El smoke Activaba los humos No podías entrar No sé Era una auténtica locura Todo la verdad Y sinceramente Era muy curioso Era muy curioso Creo que abajo en los comentarios Me dejéis Que os parece este evento Si realmente Joder Os mola o no O realmente Os tipo Os enfada que Que estén reciclando Eventos cada dos por tres Pero no sé A mí Sinceramente Cada X tiempo Una reciclada Evento guapo De verdad Pues no me termina De disgustar Como tal Pero sí que es cierto Fijaos Como se veía Que guapo Brother Que guapada Tío Como mola Es una chulada Que flipas Brother Así que nada Chavales Yo con esto Me voy a despedir Espero que os haya Gustado este vídeo Fijaos como era Tenían que aguantar En este caso Los defensores Un tiempo Se aguantaban Ese tiempo Ganaban Los defensores Por supuesto No tienen armas principales Así que no pueden matar A los atacantes Solamente Los pueden matar Con su habilidad Que en este caso Era la habilidad de Kazkan La habilidad Smoke Y la habilidad de Frost ¿Vale? Pero también Podías ganar Si aguantabas Esos minutos Creo que eran Dos minutos Como tal Lo que tenías Que aguantar Si aguantabas Esos dos minutos Ganabas la ronda ¿Vale? Así que no sé Es bastante curioso Y sinceramente Es un pilla pilla De toda la vida Hay muchísimos Escondites guapos Hay muchas zonas Interesantes Tipo Está bastante Bastante Así que nada Gente Como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que podéis dejar Un like Una suscripción Dejarme abajo En los comentarios Que os parece Este evento Y si tenéis hype Por realmente Pues eso Verlo y tal Yo la verdad Que sí Tengo bastantes ganas De jugarlo Fijaos como me escapo Que locura Es una auténtica locura Gente Bueno pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y vamos a ver Que ahora está La ronda Vea Vamos a ver Que ahora está La ronda No Vamos Corre Corre Vale Dejemos aquí Una trampa Hay que aprovechar Las trampas Mi gente Tenías como trampas Infinitas ¿No? Como mola Hay que aprovechar La trampa Corre Corre No Ay que pena La podemos ganar 50 segundos Se puede ganar 1 2 para 5 Oh Me encanta Oh Se le ha complicado Ese pavo 1 para 5 40 segundos Vamos No No ¿Por qué se pone a hacer ruido? 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 No lo entiendo No lo entiendo Buena gente Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece bastante Y nos vemos El próximo Chao chao Adiós 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 Adiós